A ver, ¿qué tienen ustedes para ganarse un millón de bolívares? Yo invitaría a sus amigos a la casa y hasta les cocinaría. Yo cuidaría a mis sobrinos todo un mes. No vale. Yo puedo ganar eso más fácil con el BBVA provincial. ¿Sí? Ya no tienes que hacer cosas extremas para ganar. Tenemos más de dos millones de bolívares en premios para ti. Usa tus tarjetas de crédito y participa por un millón de bolívares o uno de los 10 premios de 50.000 bolívares. También podrás ganar 250.000 bolívares acumulando provimillas especiales en tu cuenta corriente. Ganar es fácil. Participa. BBVA provincial. Adelante.